desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy estaros atentos porque nos vamos a quedar con algo que os puede interesar hemos estado hablando con un compañero de nuestro canal que nos presentaba esta incubadora que estáis viendo en primer plano con los siguientes problemillas que nos contaba nos decía que tenía muchos problemas para subir la humedad que prácticamente no lo conseguía y por supuesto también tenía dos o tres dispositivos de medición de temperatura y no marcaban lo mismo marcaban temperaturas diferentes y tenía bastantes problemas para establecer una temperatura homogénea y mira que el habitáculo es pequeño en el interior de la incubadora una incubadora en un micro ondas hemos estado hablando vía whatsapp durante algunos minutos y a fuerza de hablar y comentar y demás hemos llegado a algunas conclusiones que pueden ayudar a este compañero a mejorar la incubadora también me gustaría oír vuestros comentarios una vez que oigáis el vídeo de qué podría hacer para mejorar en su primer intento de incubación pero antes de continuar me gustaría que os suscribierais a nuestro canal y que aquí arriba os dejo el enlace donde es una lista de reproducción donde encontraréis todas las incubadoras que hemos hecho hasta el momento diferentes modelos y todas explicadas paso a paso para todo aquel que quiera fabricar su propia incubadora casera y a lo largo de este vídeo seguirán apareciendo más cositas aquí arriba por si te interesa alguna de ellas entre otras una incubadora muy muy fácil de hacer y que a nosotros nos dio buenos resultados de incubación dicho todo esto vamos a oír el vídeo con su audio tal cual nos lo enviaba nuestro compañero y él va a explicar las dudas que tenía y yo después te contaré qué es lo que hemos hablado y a qué conclusión hemos llegado al final buenas tardes antonio mira esto es lo que es lo que he montado a partir de los vídeos en un microondas con el stc 1000 y le puse otro para comprobar y el temporizador para el borde automático y este es el borde automático le tengo puestas dos sondas en el mismo sitio para ver si consigo que marquen las dos lo mismo y más o menos casi que lo consigo pero sin embargo esto pues me marca 35 con uno y 30 por ciento de humedad y este me marca 37 con uno y un 45 por ciento de humedad el agua lo he hecho aquí para que tenga más superficie porque puse uno aquí pero tenía muy poca superficie y no me subió a humedad nada y no consigo no consigo cuadrarla ya estaba dando la temperatura porque ha abierto la puerta y lo que te digo no consigo cuadrar la temperatura ni la humedad tampoco la humedad lo máximo que consigo un 48 por ciento de humedad ya lo habéis oído tal cual nos enviaba el vídeo pues querer saber qué es lo primero que le dije a este compañero una vez que vi el vídeo pues una vez que vi el vídeo empecé a ver esto que estáis viendo pues hasta ahí bien estaba diciendo lo del volteo automático y demás pero en cuanto lo abrió el ventilador ese ventilador lo usamos nosotros en nuestros montajes de nuestras incubadoras caseras y ese ventilador mueve mucha mucha cantidad de aire demasiada para un habitáculo tan tan pequeño además a simple vista se ve nada más por el espacio que ocupa lo primero que le dije es que aunque lo pusiera tirando para el techo ahí crearía una corriente de aire caliente que no sería compatible con buenos resultados y lo primero que me comentó es que al abrir la puerta se notaba la fuerza con la que el aire salía hacia afuera lo primero que le recomendamos fue que cambiara el ventilador y pusiera uno más pequeño o incluso que le quitara el ventilador y no pusiera ninguno sabéis por qué porque la resistencia en el techo está bien centrada bien colocada y además tiene una sola bandeja de huevos que está toda a la misma altura por lo tanto y además siendo el habitáculo tan pequeño en este caso podríamos prescindir del ventilador lo segundo que le dije fue que al tener diferentes medidores de temperatura lo primero que teníamos que hacer es corroborar que con la incubadora totalmente apagada y las ondas juntas nos cercioramos de que marcaban igual o que si había alguno que marcaba diferente pues nos diera una idea de qué diferencia tenían en condiciones iguales porque aunque creas que no una vez que conectemos la incubadora con la fuente de calor y el ventilador puede que haya partes dentro de esa incubadora en la bandeja que no reciba la misma temperatura entonces con todo desconectado la puerta de la incubadora abierta y todas las ondas juntas tenemos que dejarlos marcar para ver qué temperatura nos da cada uno de ellos y quiero que os fijéis en este detalle he parado ahí el vídeo he sacado una foto de ese vídeo donde fijaros el detalle él decía que éste le marcaba diferente de hecho tenía ahí 35 con un grados es de los termohigrómetros que tiene una sonda extensible que la tiene ahí realizada en la parte de abajo y fijaros ese detalle vamos a ver si se explicar lo que quiero decir lo tiene puesto de pie ahí justo en la puerta si cierra la puerta la sonda quedaría entre el propio dispositivo y la puerta entonces este dispositivo esa sonda no estaría recibiendo en igualdad de condiciones que las otras que están en el centro las mediciones de temperatura y humedad pues ya por lo pronto este medidor de temperatura no estaría en las mismas condiciones que el otro termohigrómetro y que la sonda del termostato STC 1000 ¿por qué? porque tendría que haberla desenrollado y la sonda ponerla allí al fondo justo en el centro como podéis ver con las otras dos sondas de medición ahí estarían los tres dispositivos en igualdad de condiciones porque si ya de por sí es difícil así aún más y ya después referente a la humedad relativa que dice que tenía muchos problemas para conseguir que subiera la humedad relativa normalmente suele ser porque tenemos demasiada renovación del aire interior demasiados agujeros por los que oxigenar el interior de la incubadora entonces pues le preguntamos que de qué agujeros disponía esta incubadora para saber qué tal la renovación y ahora os voy a dejar el vídeo que después nos envió hablando exclusivamente de los agujeros de los orificios de renovación del aire de esta incubadora mira Antonio estos son los agujeros que tiene para renovación del aire esa es la fila que le dejé por este lado aquí tiene aquí debajo ahí debajo tiene otro y después tiene ese esto es un común por donde le entraba el aire caliente esto que será aquí por donde entran los cables es por donde le entraba el aire caliente que es esto de aquí y eso es lo que tiene de renovación del aire no sé si será mucho será poco pues después de contarnos esto pues le dijimos que lo veíamos demasiada renovación del aire porque habéis visto la filita de agujeritos que tenía en un lado que son muchos y en el otro extremo por donde van esos cables pues que tenía un orificio mayor aún ya con eso veíamos demasiada renovación del aire nosotros para esta incubadora y que es lo que le dijimos es que haciéndole en un lateral un solo agujero en la parte de abajo del diámetro de un lápiz y en el otro extremo en frente en la parte de arriba en esta ocasión otro agujero igual con eso tendría suficiente renovación de aire y la humedad relativa le subiría un poco más casi con toda seguridad y sin ningún problema y por supuesto con el diámetro de los dos agujeros que hemos mencionado antes pues no tendría problema con una buena oxigenación para la formación de los pollitos a lo largo de la incubación pues cuando ya creía que estaba todo más o menos solucionado yo creía que con todas estas cosas con todos estos detalles este compañero ya podía cambiar las cositas y poder probar y tener buenos resultados me dio por preguntarle que si la puerta de este microondas al cerrar quedaba hermética o no pues tardó unos segundos en contestar porque imagino estaría mirándola y cuando recibí el siguiente whatsapp me dijo que para nada que había una buena separación en todo alrededor de la puerta del microondas al cerrar pues os podéis imaginar que si antes con los agujeros que habíamos visto veíamos demasiada oxigenación demasiada renovación del aire pues con toda la puerta con todo alrededor de la puerta con una buena separación pues entonces es normal que la humedad saliera disparada con la temperatura no había problema porque estaría más tiempo encendida la resistencia y estaría más tiempo calentando y después las transiciones serían más cortas porque rápidamente perdería la temperatura pero aunque fuera funcionando de más la incubadora mantendría la temperatura seleccionada pero la humedad no si por ejemplo este compañero no hubiese tenido así tal cual problemas con la humedad relativa podría incubar perfectamente porque tener mucho oxígeno en la incubadora no es un problema al contrario y si así todo tiene los parámetros bajo control pues estaría perfecto pero como no es el caso pues hay que hacer esas modificaciones continuamos hablando con él y por supuesto aparte de pedirle permiso para poder compartir este vídeo que estamos haciendo hoy con todos vosotros pues le dijimos que una vez que hiciera las modificaciones y por supuesto probara la incubadora que si se acordaba pues compartiera el vídeo con nosotros e igualmente pues os informaríamos de si le funcionó o no todas las cosas de las que estamos hablando en el vídeo de hoy si veis que hay algo que se pueda mejorar pues dejadlo en los comentarios y por supuesto todo lo que podáis aportar pues suma ¿no? por hoy nada más como siempre dando las gracias por estar ahí un saludo a todos los comentarios Gracias por ver el video.